si lo que acaban de ver fue transmitido en cartoon network el 30 de octubre después de las 10 pm el canal de cartoon network comienza a seguir la programación de adult swim lo extraño fue que se abrió con un nuevo show de una caricatura para niños de cartoon network llamada ven y aprende con pibi un show infantil y educativo que tiene como protagonista pibi un personaje humanoide que sus mejores amigos son amigables animales a los que ella quiere demasiado en especial bun bun quien es su amiga coneja el show abre con lo que era su introducción normal hasta que todo se desmorona y se percatan una especie de glitch viviente y muy ruidoso que está consumiendo todo a su paso pero pibi y bun bun logran salvarse pibiliza bun bun que la protegerá siempre y luego de forma brusca la escena cambia de inmediato viendo como bun bun está siendo consumida por el glitch y aunque pibi hace todo lo posible por salvarla no lo logra y justo con el glitch está a punto de comerse a pibi los créditos de su show la salvan terminando con el logo de cartoon network y lo que sigue a continuación es una de las cosas más traumantes que cartoon network jamás haya presentado y hoy estoy aquí para contarte y explicarte todo lo que se vio en esta pequeña transmisión en el canal así como también te mostraré algunas filtraciones que nos dan pistas de lo que se viene para este show si quieres verlo todo ponte cómodo y sube el volumen que estás viendo y luego después de que pibi se salva gracias a sus créditos de alguna forma logra entrar en otro show que es muy similar a las series de easy comics con una parodia superman y robin ella agrega que está conociendo otros mundos que no se parece nada al de ella y justo después vemos a pibi y al héroe azul en el mundo los pica piedra platicando con pedro justo antes de que éste se resbale de su dinosaurio para ser consumido por el glitch de una forma muy traumatizante justo después podemos ver el interior del glitch pudiendo apreciar que otros personajes ya han sido consumidos siendo estos porque de los lunetoons amatistas de universe con val de su show creí que el mundo de creí que tiene laboratorio dexter fin de obra aventura y burbuja las chicas superpoderosas luego de esto vemos a pibi en el universo es cubito en donde vemos a vilma es cubilla shaggy usando el 1% de su poder siendo ya poseídos por el glitch intentando atrapar a pibi siendo una de las escenas que más inquietud me han dado en especial por cómo abren esas bocas hay un cambio de escena y vemos sangre caer del ojo de pibi no sabemos cómo lo perdió pero si sabemos que hacerlo fue una decisión muy sádica aún sigue acompañada el héroe azul pero ahora en una parodia del universo de disney en donde todos son perritos excepto la villana quien parece ser una referencia a úrsula de la sirenita pibi dice que no sabe que es esa agua roja que sale de su ojo y agrega que nunca la había visto antes pues en su mundo infantil era imposible poder mostrar eso luego todo vuelve a cambiar y ahora el héroe azul la villana y pibi son transportados al universo de hora de aventura en donde podemos ver lo siguiente siendo esta otra las escenas más terroríficas del tráiler la verdad es que nunca me imaginé ver a fin y a jake siendo animados de esa forma y es que una vez que los ves ya no te los puedes sacar de la cabeza a continuación podemos ver como la parodia de superman intenta combatir el glitch pero de igual forma termina siendo consumido pibi dice que ya no quedan superhéroes y que sólo quedan ellos tres siendo los únicos que pueden salvar el universo el héroe azul dice que sólo es una acompañante y la gata que sólo es una villana esta última le pregunta de forma irónica pibi si cree por salvar el universo con el poder del amor y pibi tiene una idea excelente pues usa como arma a un conejo que es una referencia a los ositos cariñositos ustedes también recordaban ese show cabe destacar que entre esas dos escenas es cuando pibi pierde el ojo pues primero la vemos sin ojo cuando dice que pueden salvar el universo y luego la vemos perder el ojo justo cuando conoce la gata lo que sería una contradicción o hueco argumental ya que no tiene sentido que en esta escena esté la gata si pibi aún no la había conocido pero sigamos después los podemos ver en el show de una caricatura clásica que me recuerda demasiado a mickey mouse pibi dice que a pesar de no ser héroes pueden aprender a hacerlo y luego vemos unas tomas épicas de pibi combatiendo junto a sus amigos sonando una versión más lenta y terrorífica de la canción de su intro primero los vemos rodeados del glitch en lo que parece ser el universo de los lunitoons pues ese desierto se parece bastante a donde suelen ocurrir las historias del corre caminos y el coyote por cierto la gata parece tener un arma que era de marvin el marciano y que al mismo tiempo es marca acme luego podemos ver el lado bueno en la gata pues cobija una pibi que ha sufrido bastante mientras la mira con tristeza después sale pibi con un cohete acme y una arma que si no mal recuerdo la he visto enrique morte luego podemos ver al héroe azul manejando la máquina del misterio mientras que la villana dispara un arma que también fue sacada de los lunitoons lo que sigue ahora es algo muy extraño y que no sé si vaya a terminar en el resultado final si es que lo terminan haciendo una serie pues podemos ver a pibi a su amigo en el universo del mundo moderno de rojo el cual es una licencia de nickelodeon en la siguiente escena vemos algo muy inquietante y es que aparece supersónico deformado y con un cuerpo glitchado también intentando atrapar a pibi y luego vuelve a ocurrir algo más extraño y es que pibi se está viendo en un espejo que está ubicado en un baño muy famoso así es ahora está en el mundo de pop esponja realmente no creo que cartoon network se meta en problemas y lo deja en el resultado final pues hemos visto apoyo robot llamada para odiar licencias de disney y nunca ha tenido problemas graves así que usar fondos de otros programas no creo que le afecte demasiado después podemos ver a los tres protagonistas pasando por un comercial de jugo de uva y finalmente vemos lo que será la pelea final al mero puro estilo de en game podemos ver como los personajes de distintas caricaturas hacen equipo para derrotar al glitch entre todos los que salen podemos ver a muriel de coraje el perro cobarde arco iris de hora de aventura quien no tiene sus colores probablemente por ser un piloto a león de steven universe a samurai jack a unikita enojada a darwin el increíble mundo de gombal hay un y tablón y a bellota junto a un montón de personajes genéricos que nunca habíamos visto luego de esto parece ser que todos aparecieron y sólo quedaron nuestros protagonistas vemos una escena muy similar a ellos en el desierto estando todos en la misma posición y con las mismas armas excepto la villana quien ya no tiene la pistola y está peleando a puño limpio grande esa villana entre los que están en el glitch podemos apreciar por un corto tiempo a vilma y a jake el perro y para la escena final vemos a box bunny y otro conejo que no logré recordar de qué caricatura es pero al final vemos a bombón quien era la mejor amiga de pb siendo poseída y ahora siendo como la líder del glitch a lo que pb la confronta sin miedo alguno y esta animación termina con pb y bombón invitándote a aprender con ellas glicheándose un poco la pantalla y si en este punto te estás preguntando qué carajos acabamos de ver puede que yo tenga algunas respuestas para ti este es un piloto que está animado forma de trailer es decir es un proyecto en espera de una decisión de warner media para saber si darle luz verde o no el creador de este piloto ha mencionado en instagram que aún está en espera de una respuesta y que todo dependerá del apoyo que tenga el piloto el cual en menos de tres días ya casi recauda un millón de visitas en youtube pero parece que por todo el apoyo que ha recibido ya han aprobado el proyecto pues el creador ya no está respondiendo preguntas debido a que ya le han dado un contrato de confidencialidad y si ya le dieron el contrato es porque algo ya están planeando con él a pesar de que este piloto puede parecer un tráiler es posible que todo lo que estamos viendo sean escenas falsas que nunca saldrán en la serie y que sólo tienen el fin de crear conmoción y hype pues he hablado con unos contactos y gente que trabajó en esto y resulta que cada escena fue animada por un animador diferente que no conocía al resto de animadores y también a ninguno se les dio información al respecto sobre que estaban animando sólo les ordenaron animarlo y ya por lo que sí todo lo que vimos son escenas en sentido que muy probablemente no terminan en la serie final sin embargo se ha filtrado información muy interesante al respecto pues tenemos la descripción de la serie completa y las descripciones de los protagonistas junto a sus nombres a continuación te mostraré primero la descripción de la serie la cual dice lo siguiente los mundos de dibujos animados están siendo atacados por un mal desconocido con el programa de televisión educativo y seguro de un lindo personaje para preescolar se ve afectado por el mal pibi nuestra protagonista tiene que escapar a diferentes programas animados y aprender a crecer ser más ruda y salvar el mundo de los dibujos animados de la destrucción en el camino se une a un ayudante superhéroe cliché betta kit y a una villana clásica de disney melira aunque ninguno de ellos es un personaje principal y ordinario tienen que aprender a trabajar juntos también en última instancia pibi pelea contra la encarnación malvada y corrupta de su mejor amiga y saca el poder de la oscuridad que tiene dentro de ella para salvar a los mundos de caricaturas del apocalipsis pues tal como dice la descripción resulta que el villano principal terminará siendo bombón poseída por el fliche lo que es un gran giro si lo piensan bien asimismo ahora sabemos que el nombre del héroe azul era betta kit y también que el de la villana es melira actualmente se conocen las descripciones de los tres protagonistas y de bombón pero como actualmente warden se ha puesto muy exigente con las filtraciones y están tumbando vídeos he publicado las descripciones oficiales ya traducidas en mi twitter el cual les dejaré en la descripción vayan a seguirme para que puedan verlas y saber más sobre lo que se viene para este aterrador y prometedor proyecto gracias por quedarte hasta el final pero antes de irme quiero anunciarles que las membresías del canal ya están habilitadas por lo que si quieres apoyarlo y obtener beneficios por ello puedes hacerlo con sólo presionar el botón de unirse ahí mismo verás cada uno de los beneficios que tendrás al hacerlo de igual manera pronto voy a hacer un vídeo explicando más a fondo cada uno de los beneficios y qué significa cada nivel antes de irme le quiero mandar una saluda kodkoy quien es un dios del canal y andrés garcía quien es un héroe es el material presentado hoy ha sido de te agrado te invitará el like y suscribirte y activa la campanita para que tampoco te pierdas ninguno de mis próximos vídeos también quiero decirte que si quieres conocerme y platicar un rato vayas a seguirme en instagram en donde estaré respondiendo todos los mensajes que me llegan a ustedes y como último quiero recordar de que el link para comprar tus 10 segundos está en la descripción y sin más para agregar yo he sido hero support y no lo olviden sigan siendo héroes no lo olviden sigan siendo héroes